Hola mis oyentes, estamos en la cocinita de Titi Miriam. Hoy es un día muy especial para mí, porque mi hija cumple año y ella le encanta los rellenos de papa de Titi Miriam, le encanta las costillitas de Titi Miriam, le encanta los gandules guisaitos y un arroz blanco y unos platanitos maduritos, bien fritos. Esa es la comida favorita, una de las comidas favoritas de ella. Y eso es porque Titi Miriam, usted en la cocina, se levantó mucha mujer en la mañana para cocinarle todo eso, especialmente para mi hija que cumple año. A este maravilloso evento que le estoy haciendo a mi hija. Le voy a hacer 8 liras de papas. Usted necesita un jardero así de grande y una cucharada de sal así de grande. Obities no 7.9 de mi hijau. Usted necesita un jardero así, Dapatos, Usted necesita un jardero así de doendo y doendo. Aprende la olla. Sabiendo de la cama cala duradoura . Una vez dos, vamos a manejar otro día muy rico. tuned Erika Interior. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Wooow! 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 Wooow! ¡Wooow! 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 ¡Gracias! Pero no se preocupe que de aquí a poquito, esta estilista, hermana de ella, Lulú, la va a transformar, la va a tener estilista de aquí, de aquí a poquito. Mi hermanita va a estar rica, por lo tanto. ¡Gracias! 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 So delicious passion fuchu Un tamarindo fuchu ¡Mira! ¡Llegó! ¡Mira! 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 ¡Mira Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.